En un territorio de 2.000 millas cuadradas han nacido y se han creado los más importantes capos de la droga mexicanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Elena Salinas. Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. María Antonieta Collins nos lleva a un lugar donde hasta hoy las cámaras no habían llegado. Quien quiera subir a la sierra de Badiraguato tiene que empezar de madrugada. Esto es lo que semanalmente hace la caravana del alcalde Mario López Valenzuela, que gobierna aquí extendido territorio. Un municipio que tiene 5.800 kilómetros cuadrados de territorio, casi 500 comunidades. Estirre que hace un año saltó a la fama cuando fuera reaprendido uno de sus más famosos residentes, Joaquín el Chapo Guzmán. Entre mitos y leyendas, en el municipio de Badiraguato viven más de 30.000 personas. Que Badiraguato no es extremista. Badiraguato está tranquilo. Hay orden, hay respeto, hay paz. Sobre esta sierra hay historias alimentadas en décadas pasadas por los nombres más reconocidos del narcotráfico en México. Empezó a formarse la cuna del narcotráfico en Badiraguato porque unos fueron jalando a otros. Recorrido que empieza en Santiago de los Caballeros, tierra de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, quien mandó construir su tumba en esta colina donde en su día no será enterrado, sino sepultado en sarcófago sobre el suelo, de acuerdo a las instrucciones que ya ha dejado. Son más de 2.000 millas cuadradas en la Sierra Madre Occidental las que comprenden comunidades de La Nuria, Babunica, Bamopa, Surutato, La Palma, Hueshopa, La Vainilla, Revolcadero, La Tuna, Santa Gertrudis. La carretera desde la cabecera de Badiraguato toma dos horas en asfalto. El resto es de por lo menos seis más sobre caminos de terracería que el ayuntamiento mantiene poco a poco. ¿Eres de la tierra de Chapo Guzmán? ¿Eres de la tierra de Rafael Caro Quintero? ¿Eres de la tierra de Emilio Quintero? ¿Eres de la tierra de los de Trález Leiva? Pues pídale a ellos, me van a decir. ¿A poco ellos no han ayudado su ruta? Y es cuando lamentablemente tengo que decir que no. Aquí en el corazón de la sierra todos los caminos de acceso son iguales. Un arroyo seco sirve de entrada a las comunidades de Bamopa y más adelante a Babunica. Allá en el frente estamos viendo la tumba de don Emilio Quintero y otros personajes del narcotráfico. Famoso en la década de los 80. Y en aquella época fue cuando se construyó en los 80 aquella iglesia que está en fondo y se construye también el parque de aquí de Babunica en aquella época. Está en la primera casita de La Noria, ¿no? Aquí a la derecha. El camino sigue hacia el tercer poblado en línea recta y el más pequeño, La Noria. Es el lugar de origen de Rafael Caro Quintero. Aunque está la que fue su casa, la familia ya no vive aquí. En La Noria residen no más de 30 personas que crían unas cuantas cabezas de ganado y que también necesitan de la ayuda del gobierno. Es una comunidad que ya no tiene la bonanza que tuvo en aquella época, donde se hacían pachangas, había bandas aquí cada fin de mes. Aquello se acabó hace 30 años con el arresto de Caro Quintero. Y hoy, aunque aquí nadie más ha vuelto a saber nada de él, su solo nombre les ha hecho pagar un precio, dice Erika Patricia Serrano, la autoridad de Gidal. Empezaron a bajar de los helicópteros, que nunca lo había visto yo, nunca lo había vivido, lo había visto, pero en las películas. ¿Qué culpa tenemos ser Quintero? Don Juan Quintero recuerda el operativo militar que vivieron en marzo de 2014. ¿Qué les preguntaban? Pues nos preguntaban por gente que uno no sabe el paradero de ella. Alejandro Quintero, hermano de Doña María Luisa, quien era entonces la autoridad, fue interrogado. Mi hermano lo traían ahí, amarrado, esposado, le taparon los ojos y lo golpearon mucho, lo trataron muy mal. A quien buscaban según al señor Rafael Caro Quintero. Al no encontrar nada, el operativo terminó. Los uniformados se marcharon, dejando en la zona un sabor amargo. De la noria, el camino sigue de frente y hay que escalar montañas. Voy a cantar un corrido y aquí lo traigo acordado. En Santiago de los Caballeros, Don Loncho, a quien en su juventud y como cantante llamaban el bronco de la sierra, abre sus recuerdos. Quien nos ayudaba mucho era el que estaba preso, Alfredo. Ese sí nos ayudaba a todos. Alfredo, Muchomo. Todo, el Muchomo. Se refiere a uno de los hermanos Beltrán Leiva, oriundos de la zona. La jornada va deteniéndose de pueblo en pueblo. Es el programa El Alcalde en tu comunidad. Tenemos que apoyar a la gente. Con reuniones siempre hechas a campo abierto, donde son evidentes las necesidades, que son muchas. Viven bajo el nivel de pobreza. Vamos a visitarlas cada vez que se puede. Y que también merecen que les traigamos obra pública. También merecen tener la oportunidad de que les traigamos apoyos invernales. Es el mito de una tierra con nombres famosos. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Emilio Quintero, Baltasar Díaz, Alfredo Beltrán Leiva, Pedro Avilés, Amado Carrillo, Joaquín Guzmán. Don Loncho, el cantante serrano, afina sus recuerdos. ¿Cómo era el Chapo, Don Loncho, con usted? Muy amable y con toda la gente, porque desde el chamaco, navegaba con un sombrero muy arriscadito, pues muy vivo el plebe. Y vendiendo pan, vendía naranja, vendía paja en la tuna. Y es precisamente la tuna, población donde naciera y creciera el Chapo Guzmán, la que se encuentra en el camino hacia la cúspide de la sierra de Badiraguato. Más arriba, a 2.000 metros de altura, la vegetación se viste de pinos y clima frío. Es la ruta hacia el llamado triángulo dorado de la droga que, de acuerdo a las autoridades federales, se cultiva en lo alto de esta región de Sinaloa. Dice el alcalde que, lo que pocos saben es que en el siglo pasado, en Badiraguato fue legal el cultivo de amapola. Cuando termina la segunda guerra mundial, lo que se dice es que los Estados Unidos mandaron producir a México opio, preparándose precisamente para otras guerras o para producción de energésicos. El equipo de Noticias Univision, luego de manejar por barrancos y montañas durante más de 12 horas, no pudo atestiguar la existencia ni de droga, ni de violencia, ni de riqueza. La carretera lleva hasta un sitio especial donde alguien robó el monumento que lo marca, aunque no las coordenadas. Pocas veces se puede dar este privilegio geográfico de que converjan tres estados en este mismo lugar. Me encuentro parada en el estado de Durango, un paso al frente, a mi derecha, y estoy pisando tierra de Chihuahua. Un paso a mi izquierda y estoy en territorio del estado de Sinaloa. Esto es el famoso Triángulo Dorado. A más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, entre caminos que se llenan de nieve y hielo, el aserradero de Santa Gertrudis es lo mismo, única industria en la zona que la puerta de entrada. Más allá, la escuela de concentración rural donde estudian niños de los tres estados, bajo condiciones dominadas por bajas temperaturas y falta de material didáctico. Si aquí en las alturas terminan los límites de los poblados, o está abajo, está la esperanza de la región de Badiraguato, que terminen de construirse los 82 kilómetros que faltan de esta carretera, que los unirá con el estado de Chihuahua. Solo así podrán salir del aislamiento y la difamación que ellos dicen sufrir. Nos portamos bien con la gente, no somos personas malas, aquí no es una parte que sean gavilleros, aquí somos personas de bien. Aunque cada kilómetro de la carretera que los unirá a Chihuahua cuesta un millón de dólares, calculan que con la ayuda del gobierno federal, en dos años podrían terminar la obra. Bueno, y con respecto a la educación, en los próximos seis meses podrían inaugurar la nueva escuela rural que contará con todos los servicios. Ya regresamos con más de aquí y ahora.